Bienvenidos a Reino de Ogún. Hoy vamos a hablar de la Pomba Yira 7 Cobras. Pero antes, dale tu like al video y suscríbete al canal. Tu ayuda es muy importante para poder acompañarte con mucha más información. Ahora sí, empecemos. Muy poco se supo sobre esta poderosa entidad. Debido a que no es común que llegue en Mediums y rara vez se manifestó en la Quimbanda. Por lo que pudimos averiguar, entre los años 1970 y 1990, hubo dos Medium mujeres en Brasil en las cuales se manifestó, habiendo algo en común entre ellas. Ambas mujeres pertenecían a casas de religión muy humildes en el sur del Brasil. En lo poco que se sabe, es una Pomba Yira con un carácter muy particular. Trabaja sobre cualquier tipo de asunto o necesidad. Suele ser muy exigente cuando pide lo que necesita, tanto para ella como para trabajar. Los resultados de sus rituales son muy rápidos, la marcación del tiempo en la concreción suele ser exacta. Si algún día pensas hacer un trato con la Pomba Yira Siete Cobras, lo ideal es que sea por medio de la manifestación en un Medium. Por lo que se sabe, ella te dará muy pronto lo que necesites, pero así de pronto querrá su pago en lo que hayan pactado previamente. Tiene una belleza que hipnotiza, su mirada es fuerte y sombría, es una Pomba Yira de palabra. Para ella es suficiente un acuerdo hablado, para ya ponerse a trabajar en la necesidad del consultante. Se supo también que su magia es muy difícil de deshacer. Sus ferramentas son siete cascabeles de serpiente. Los colores de su vestimenta son el verde oscuro, el rojo y el coral. Su falange pertenece al pueblo das Matas, comandado por Eyu das Matas y Pomba Yira das Matas. En la Umbanda, le gusta trabajar deshaciendo los trabajos de separación, cortando todo tipo de ataduras y demandando a los traicioneros. Le gusta hacer poderosos trabajos de protección, cuando el peligro suele ser muy grande. Otro dato interesante. Esta poderosa Pomba Yira tuvo varios pasajes terrenales en todo el mundo. Es aquí donde algunos videntes la describen con distintos atuendos e inclusive distintos tonos de piel. Todos coinciden en su belleza y su forma de andar denota poder de mando y seguridad. Espero que esta información sea de mucha utilidad en tu camino religioso. Reino de Obun saluda a todos los mediums de la señora Sechi Cobras. Nos vemos en el próximo video. Será hasta luego. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal. ¡Gracias!